Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y en el día de hoy vamos a abrir la caja que está más de moda entre los streamers, son las cajas de pegatinas, más en concreto es esta de aquí. ¿Por qué motivo? Porque todo el mundo está haciendo el modo Joker, te puede tocar la Crown, una de las pegatinas más famosas y más vendidas que vale 600 dólares a un 16% que es mucho. Así que chicos y chicas, vamos a abrir todas, vamos a ver cuál merece más la pena y vemos cuántas nos tocan. Os recuerdo que con el código Black recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo chicos y chicas los pedazos de sorteos que tenéis activo con el código Black que además os añade un 10% extra en vuestro depósito. Tenéis sorteo para depositantes de 25 euros que son 3 skins y para depositantes de 90 o más que son estos 5 gemas de 5.500 dólares de valor. Os recuerdo que si entráis en el sorteo más caro, al de 25 entráis de manera gratuita, por lo tanto, sería entrar un sorteazo de 8 cuchillos. ¡Dicho esto! Vamos a darle cañita a las pegatinas, hace muchísimo que no las abro porque lo dicho es muy complicado ganar dinero, pero si pones el modo Joker las probabilidades se igualan y vamos a ver qué tal. 2,44 cada una buscando evidentemente la pegatina más cara que es la ola. De momento no me ha tocado nada de olas y no me ha tocado, bueno, 1,17 pero no compensa. Recordamos, cada caja vale 2 pavos en el modo Joker. Esta vale exactamente lo mismo, 2,74 pero el resto nada. Vamos a darle un par más para probarla, lo dicho, para ver si de verdad merece la pena. ¡Qué rabia que esto no lo puedan meter, tío, el modo Joker en batalla de cajas! Para mí sería como la siguiente actualización que haría que la página explotara. Y no os ha tocado absolutamente nada, no os vamos a engañar. La de JoJo sí, poco más. Caja no recomendable, no sé si la abren mis compis streamers, pero está de aquí complicada. Vale, vamos a la de 0,65 que tiene... ¡Ay, esa me flipa, tío, la de la bolita! ¡6,67! ¡Hostia puta! Vale, hay 3 pegatinas. Bueno, y la cuarta... Bueno, es un 8,16,24, perdonad. 32% de ganar paz. Esta es mucho más interesante. Sin lugar a dudas, mucho mejor que la anterior. Es un porcentaje bastante alto. Tenemos, bueno, esta que iguala un poquito. El resto no compensa mucho. Aunque no es tanta destrucción como la de antes. La de antes me ha dejado un poco tocado. ¡Vale! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡20,11,7! Ahora sí que sí. Me voy a guardar la de la bola. Me gusta mucho. ¡Ok! ¡Ok! Lagoon Joker. Esta compensa bastante más. ¡Hostia puta! ¡Wow! Bueno, pues no sé si sigue abriéndola. Es una barbaridad. Es la mejor caja de la historia. ¡Joder! No me lo esperaba. ¡Ok! Tío, ya estoy empezando a entender. 0,95 a 6,97. Precios similares. ¿Qué te puede tocar aquí? La de simple. La de Maus. Esta no me gusta tanto. O sea, entiendo que es porque, claro, la pegatina cara es muy cara. Pero yo prefiero que no sea tan cara y tiene más probabilidades, ¿no? Vamos a ver. A lo mejor me equivoco. Primera tirada. Un par de 4 dólares. El resto no compensa mucho. Vamos a la segunda tirada, chicos. Esta creo que vale algo. 5,53. Sin lugar a dudas, la que hemos abierto antes es la mejor. Esta es que es muy complicado. Mira, me sale la de Maus. Pero es que... No, no sé. Habría una caja de 6 para tener solo un 5% de doblarte y un 5, evidentemente, de forrarte. Pero es que es muy complicado. Esa vale 4, si no me equivoco. Esa no la abriría, ¿vale? Ni esta ni la primera la abriría. Ahora aquí viene lo gordo. Esa, sin lugar a dudas, es un 16%. Es complicado de cojones, pero nos debería salir en una de cada 6. La voy a abrir 6 veces, intentando que me toque alguna crown. Vamos a ver. ¡No te quedes entre 2! ¡Joder! A ver, esta es para mí todo o nada, básicamente. Porque es multiplicarte por 6. Vale, nos toca esta la segunda más cara, ¿no? 2. Madre mía, que me toca alguna crown. Esta veo que la spamea todo el mundo, tío. Pero todo el puto mundo. Pero seré yo el parguela que no le toque ninguna. 3. ¡Buah! Venga, va. Una, venga, va. Alguna, alguna, alguna. Venga, 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 venga. 4. Cuidado, chavales. Cuidado que nos acercamos a la sexta. Venga, si me toca ahora, de puta madre. Estamos en paz. Venga, por favor. Una. No, no me toca, tío. No estoy nervioso. No estoy nervioso. Venga, va. Es que, claro, que te toque. No me jodas, tío. Se queda todo el rato al lado. Y antes de continuar con el vídeo, tenéis que conocer Pirate Swap. Una página de intercambio de skins donde podréis cambiar las skins que os aburren por nuevas skins que os hagan muchísimo más felices. Os enviarán dos ofertas. Una, la que enviaréis a la página y la segunda, en la que recibiréis el arma que tanto estabais buscando. Abajo a la izquierda podéis poner el código black para que os añada un 35% en vuestro depósito, que como veis tiene un montonazo de formas de añadir balance. Y segundo, en los primeros intercambios tendréis un bono dependiendo de la cantidad que intercambiéis, pudiendo ganar hasta 10 dólares. Y ahora sí que sí, seguimos con el vídeo. Vamos a probar la otra, vamos a probar la otra, que es esta de aquí. Lo he dicho, la de 1,95, o sea que la spamean. Esta me parece que no la deberíais abrir. ¿Por qué motivo? 5% de forrarte, pero es un 5%. Y el resto es básicamente palmar mazo. O sea, la otra es un 16 de llevarte, desistuplicar. Esta te haces un por 15, que es verdad. Veja, el resto palmas, pero mucho dinero, tío. No sé, a mí me parece que esta ni de absoluta coña la tenéis que abrir. ¡Me cago en la puta! Creía que me iba a tocar. Hostia, leches. Venga, va. A ver, la voy a abrir, ¿qué? 5 veces intentando. Pero para mí, como digo, la que más merece la pena es la de Crown. La de Crown, sin lugar a dudas. Sería maravilloso que nos tocara la de Kawaii. O sea, es que si te toca... Esta caja, normal, sin meterle en modo Joker, es mucho mejor. Lástima que no nos ha tocado la de Crown, tío. Es la... La de Swag hubiera estado bien. La de Swag palmas, pero no tanto. Pero es que esta, que te toque la de Howling, es tan imposible. Esta, chavales. Le voy a dar un par de tiradas más y el resto lo vamos a spamear en la de Crown, ¿eh? O una más, una más. Que a lo mejor me estoy flipando. Nah, es que es muy, muy, muy complicado. Vamos a darle a la de Luxor. La voy a hacer 3. Venga, va. Por favor. Alguna. Creía que era esta. Creía que era esta. Venga, va. Alguna. No nos vayamos de vacío, por favor. ¡Ah! ¡Mira un mal! ¡Toca! A ver, he perdido ya todo el dinero del mundo. Pero yo qué sé, me llevo algo, ¿no? Me llevo algo. Joder, joder. A ver. Pues miren, esta me ha salido en uno de seis. Es que antes hemos tenido mala suerte. Hemos tenido mala suerte. A ver, voy a vender esto y no sé, pero es que... A ver, podemos intentar la puñetera locura de esta. La podemos intentar y nos despedimos, ¿vale? Vamos a abrir de una en una. O sea, para cuatro intentos y lo dejamos aquí. Pero yo creo que en este vídeo hemos aprendido muchas cosas. ¿Cuáles son las cajas que compensan? Yo creo que hay dos que son muy tochas y el resto no. En el modo Joker, al menos. En el modo Joker. Vamos, vale, vale. Me retiro, me retiro, me retiro, me retiro de aquí. Bueno, voy a abrir la de Crown dos veces y ya está, ya está, ya está. O sea, ya está. Chao, 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 chao. Yo me voy corriendo de aquí, chavales. Me voy así. Pero corriendo como un hijo de puta. ¿Os imagináis? Ya sería. No va a pasar. No va a pasar. No, no, no. Mírame. Va a pasar. No, no, va a pasar. Es totalmente imposible que me toque. No, puta madre. Lo he intentado, lo he intentado. A ver, hemos conseguido las dos pegatinas más caras que queríamos. Bueno, y la que he vendido antes. Sin lugar a dudas, dadle una oportunidad a esta si podéis. Bueno, nos ha tocado la de Fluxo. No está mal. Pero, como digo, tan interesantes. No es algo que se suele abrir. Y yo creo que son pegatinas aparte que van a subir todas y cada una de ellas. Me toca ahora la de la ola. Como veis, si abrís una y tenéis la suerte, probad suerte, chicos. Con esto me despido. Como siempre, esperando el corazón que os haya gustado el vídeo, que hayáis disfrutado. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao, chao.